BTC se ha más que duplicado durante el último año. Son ganancias impresionantes, pero palidecen en comparación con las ganancias de miles de veces que han experimentado algunos tokens BRC20 y NFTs de ordinales. Con el fomo de los ETFs de Bitcoin al contado a toda máquina, es probable que muchas más criptomonedas del ecosistema de Bitcoin experimenten en un futuro próximo ganancias astronómicas. Por eso, hoy vamos a resumir un informe sobre el ecosistema emergente de Bitcoin e identificar algunos de los nichos que podrían explotar durante los próximos meses. Por tanto, si quieres saber dónde están estos activos, tendrás que ver este vídeo hasta el final. El informe se titula, citamos, Estado del Bitcoin 2023, Desarrollos, Datos, Perspectivas y Futuro del BTC. Lo publicó el mes pasado una empresa web 3 especializada en Bitcoin llamada Tesis y como es habitual, dejaremos un enlace al informe completo en la descripción. El informe comienza con un breve resumen en el que los autores relatan lo importante que fue 2023 para Bitcoin. Señalan que ha habido innovaciones importantes en Bitcoin, no solo los tokens BRC20 y los NFTs de Ordinales. La Lighting Network y las redes sociales descentralizadas como Noster también han sido testigos de importantes innovaciones. Además, proyectos como CBD también han innovado en torno a los juegos con Bitcoin y empresas como Fold han creado incentivos en forma de cashback en BTC. Según los autores, la clave es que están surgiendo más desarrolladores y casos de uso para Bitcoin y eso es positivo para BTC. No obstante, también advierten de, citamos, Bitcoin no puede renunciar a su compromiso con la descentralización. La protección definitiva en un futuro digital en el que el control, la censura y la manipulación son amenazas constantes. Tomamos esto como una referencia a las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Puedes obtener más información sobre la diferencia entre criptomonedas y CBDCs en el enlace que dejaremos en la descripción. En la primera parte del informe, examinan algunas estadísticas reveladoras de dentro de la cadena. Para empezar, el número de monederos de Bitcoin que tienen entre 0.01 BTC y 0.1 BTC se ha disparado durante el último año. Los autores lo consideran una prueba de que el inversor minorista medio está empezando a comprender el valor del BTC. Al mismo tiempo, los monederos con más de 100 BTC han seguido acumulando satosis. Lo interesante es que parecen insinuar que estos monederos, que clasifican como ballenas, tienen un impacto significativo en el precio del BTC, ya que su actividad de trading afecta directamente a la compra-venta en los monederos más pequeños. No obstante, en general, la tendencia es clara. Inversores de todo tipo están acumulando BTC. Y por supuesto, el principal lugar donde la gente está comprando BTC es en los exchanges. El resultado es que el saldo de BTC en los exchanges sigue disminuyendo. Como señalan los autores, esto aumenta la volatilidad del precio del BTC. Lo fascinante es que parecen insinuar que el bajo saldo de BTC en los exchanges crea un incentivo para que las ballenas de BTC no vendan. El motivo es que si intentan vender cuando no hay mucho BTC en los exchanges, harán que el precio del BTC se desplome mucho, con lo que las ganancias realizadas serán mucho menores. Los autores explican que la restricción de la oferta de BTC prepara el terreno para el próximo mercado alcista, pero señalan que también se necesitan otros ingredientes. Entre ellos se incluye la, citamos, ampliación de la participación institucional y del público en general. No ha habido falta de ambas desde la presentación de las solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado. Ten en cuenta que puedes averiguar cuánto podría subir el BTC cuando se apruebe un ETF de Bitcoin al contado utilizando el enlace que hemos dejado en la descripción. Ya que estás ahí, si te está gustando el vídeo hasta ahora, dale al botón de me gusta. En la segunda parte del informe, los autores pasan a analizar la escalabilidad de Bitcoin. Empiezan diciendo que hay múltiples formas diferentes de escalar Bitcoin. Entre ellas están los canales de pago como la ya mencionada Lightning Network y las cadenas laterales como RSK y Stacks. También entran en detalles sobre Sovereign y Startware que utilizan los rollups ZK para escalar Bitcoin. Sin entrar en tecnicismos, los rollups ZK consisten en procesar transacciones de BTC en una cadena lateral y enviarlos a Bitcoin como una única transacción, de ahí lo de rollup. Como habrás adivinado, las soluciones de escalado que utilizan los rollups ZK y tecnologías similares suelen estar bastante centralizadas. Si has visto nuestro vídeo sobre BASE, la capa 2 de Coinbase en Ethereum, sabrás que el motivo es que la mayoría de las capas 2 utilizan un único secuenciador centralizado para ordenar las transacciones. Los autores subrayan el hecho de que esto es incompatible con la ética descentralizada de Bitcoin, por lo que se está impulsando la descentralización de la capa secuenciadora de sus capas 2. Señalan las distintas formas de hacerlo y es fácil ver que se está empezando a hacer lo mismo con las capas 2 de Ethereum. Los autores continúan explicando cómo funcionan RSK y Stacks. RSK utiliza la minería fusionada para crear una cadena de bloques paralela a Bitcoin. Para los que no estén familiarizados, la minería fusionada es una tecnología que permite asegurar y minar dos criptomonedas al mismo tiempo sin energía adicional. Como dato curioso, Doge aplica este tipo de minería fusionada con LTC. Es decir, Dogecoin y Litecoin son algo parecido a unos siameses. En el caso de RSK, revelan que los mineros de Bitcoin han dudado a la hora de apoyar esta red. El motivo es simplemente que no merece la pena porque la adopción de RSK ha sido baja consecuencia de la falta de interfaces fáciles de usar que ahora se están introduciendo. En cuanto a Stacks, los autores no explican cómo funciona. En su lugar, se centran en aplaudir el proyecto por haber subido tanto durante el último año. Esto es un poco extraño, pero tiene sentido cuando te das cuenta de que Stacks fue respaldado por un montón de sociedades de capital riesgo del sector que pueden ser afines a los autores. Esto explicaría por qué también destacan todas las mejoras técnicas introducidas en Stacks y el aumento simultáneo de la experiencia de los desarrolladores. Hay que reconocer que los autores admiten que la mayor parte de la evolución del precio de STX se debe a la especulación, no a la adopción real. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta 40.000 dólares en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monedos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Por último, pero no por ello menos importante, los autores examinan más de cerca la Lightning Network. Señalan que a finales de 2023 contenía más de 5.400 BTC por valor de 230 millones de dólares. Para contextualizar, esta es esencialmente la cantidad de BTC que se puede transaccionar en la red. Debe estar bloqueada en monederos multifirma para poder utilizarse en la capa 2. Tampoco ha crecido solo la cantidad de BTC bloqueados. Señalan que ahora hay más de 70 monederos habilitados para la Lightning Network, aunque no está del todo claro cuántos de estos monederos han surgido durante los últimos 12 meses. En cualquier caso, está claro que la capa 2 ha crecido exponencialmente. Como siempre, este crecimiento exponencial ha venido acompañado de su buena dosis de problemas. Uno de ellos ha sido un aparente aumento de la centralización. El motivo es que el número de canales de la Lightning Network ha ido disminuyendo, mientras que el número de BTC bloqueados en la capa 2 ha ido aumentando. Si has visto nuestro vídeo sobre la Lightning Network, sabrás que estos canales podrían convertirse algún día en puntos de centralización, actuando cada canal como un intermediario financiero de facto. Lo extraño es que no planten este riesgo a pesar de centrarse en la descentralización. En cualquier caso, tras repasar algunas mejoras técnicas que se han ido introduciendo en la Lightning Network y otros protocolos similares, los autores pasan a hablar de Noster, esta aplicación descentralizada de redes sociales que se apoya en Bitcoin. Señalan que su función de propinas BTC tiene ahora más de 50.000 usuarios. También señalan que otra función de Bitcoin tuvo que detenerse debido a la abrumadora demanda. Admiten que esto es a la vez alcista y bajista. Alcista porque hay una inmensa demanda de funciones relacionadas con Bitcoin, pero bajista porque la infraestructura de capa 2 de Bitcoin aún no puede soportarlo. Tras elogiar a Stripe por apoyar los pagos con BTC usando la Lightning Network, pasan a repasar los últimos avances en la custodia de BTC. Como puedes imaginar, muchos de estos avances son extremadamente técnicos y por tanto quedan fuera del alcance de este vídeo. Dicho esto, uno de estos desarrollos ha abierto la puerta a una funcionalidad similar a Metamask en Bitcoin. Como referencia, Metamask es el monedero más popular utilizado para interactuar con las dApps en Ethereum y otras cadenas de bloques EVM. Una nueva capa de monederos en Bitcoin llamada RGB hará posible lo mismo en Bitcoin. Los autores también admiten que el hecho de que el 90% de las transacciones de la Lightning Network se realicen en monederos custodiados es un problema. Dicen que revela la necesidad de mejores soluciones de autocustodia. Ni qué decir tiene que si no eres el propietario de las claves de tu monedero, no eres realmente el propietario de tus criptomonedas. Aprovechamos para recordaros rápidamente que la página de ofertas de Coinburo tiene enormes descuentos en los mejores monederos hardware. Puedes encontrar el enlace en la descripción. En la tercera parte del informe, los autores hablan de los ordinals de Bitcoin. No repasaremos aquí los antecedentes y la tecnología por cuestión de tiempo. Como habrá supuesto, ya tenemos un vídeo dedicado a los ordinals y a los tokens BRC20 que encontrarás en la descripción. No dudes en verlo cuando tengas tiempo. Además de explicar los antecedentes y la tecnología que hay detrás de los ordinals, los autores muestran lo explosivo que ha sido el crecimiento de las inscripciones de ordinals comparándolas con las acuñaciones de NFTs en otras cadenas de bloques. Como puedes ver, Bitcoin supera a todas las demás capas 1 por un factor enorme. Los autores estiman que los NFTs de ordinals registraron un volumen de operaciones de casi mil millones de dólares en 2023, lo que es una locura si tenemos en cuenta lo que la gente ha estado pagando por las comisiones de transacción asociadas. Lo lamentable es que no explican por qué los NFTs de ordinals son tan populares. En resumen, son populares porque Bitcoin es la cadena de bloques más descentralizada y tiene el historial más largo. En teoría, esto la convierte en la cadena de bloques ideal para albergar activos como los NFTs. El motivo es que, en comparación con otras criptomonedas, ofrecen la mayor garantía de que los NFTs seguirán ahí dentro de 10 o 20 años. Afortunadamente, los autores proporcionan un tutorial sobre cómo acuñar tus propios NFTs de ordinals e incluso explican lo que ocurre en la cadena durante todo el proceso de acuñación. También proporcionan una lista de monederos que admiten NFTs de ordinals, pero parecen haber pasado por alto el más importante, la extensión Unistat. Obviamente, los autores dedican bastante tiempo a hablar de la controversia en torno a los NFTs de ordinals. El resumen es que hay quienes argumentan que equivalen a un exploit de la cadena de bloques, lo que aparentemente es correcto desde una perspectiva puramente técnica. No obstante, también han revivado el entusiasmo en torno al Bitcoin. En particular, la popularidad de los NFTs de ordinals ha creado un enorme incentivo para desarrollar mejores capas 2 en Bitcoin que pueden utilizarse para aplicaciones más prácticas como los pagos. La contrapartida es que podría dañar gravemente la fungibilidad de BTC y crear otros problemas de privacidad que aún no han surgido. Los autores también dedican bastante tiempo a hablar de los tokens BRC20 y repetimos que tenemos un vídeo dedicado a ellos, así que no entraremos en detalle en este momento. Lo único que diremos es que, al parecer, los movimientos de precios de los tokens BRC20 están siendo impulsados en gran medida por ORDI, el primer y mayor token BRC20 por capitalización de mercado. Esto es digno de mención porque significa que si quieres operar con tokens BRC20 tienes que estar atento a lo que hace ORDI. Para poner las cosas en perspectiva, casi 500.000 tokens BRC20 se lanzaron en Bitcoin solo en noviembre de 2023. Podemos suponer que ORDI no será el único token que alcance una capitalización bursátil de 1.000 millones de dólares. Los autores aplauden el crecimiento sin precedentes de los tokens BRC20 ya que prepara el terreno para toda una serie de casos de uso, concretamente los relacionados con la DEFI. Podemos suponer que cualquier proyecto BRC20 que cree elementos como DEX y protocolos de préstamo tendrá buenos resultados. ¿No es asesoramiento financiero? Investiga. En la cuarta parte del informe, los autores hablan de un desarrollo relativamente nuevo en Bitcoin. ¿Los activos Taproot? Como su nombre indica, los activos Taproot permiten crear nuevos activos en Bitcoin de forma similar a los ORDI y los BRC20. La diferencia es que estos activos son compatibles con la capa 2. Subrayan que esto tiene el potencial de convertir a Bitcoin en una red multiactivos escalable y pasan a explicar la ciencia que hay detrás de cómo los activos Taproot lo hacen posible. Lo gracioso es que incluso señalan que este proceso es técnico hasta el punto de que no dan muchos detalles, sino que básicamente dicen lo que acabamos de mencionar. Los activos Taproot son como los ORDINALS o los BRC20, pero mucho mejores. Además de ser compatibles con las capas 2, los activos Taproot no deberían elevar tanto las comisiones por transacción en Bitcoin debido a la forma en que están diseñados. Además, hasta ahora solo hay 65.000 activos. Los autores anticipan la creación de monedas estables nativas de Bitcoin que podrían servir como columna vertebral de su prometedor ecosistema DeFi. Lo alarmante es que parecen sugerir que estas monedas estables podrían estar respaldadas por USDC, una moneda estable centralizada que existe en otras cadenas de bloques, probablemente no signifique nada. Puedes aprender más sobre la influencia de Circle en la industria de las criptomonedas, utilizando el enlace de la descripción. Continuemos. En la quinta parte del informe, los autores cubren las llamadas aplicaciones Bitcoin orientadas al consumidor, es decir, todo lo que la gente utiliza para interactuar con la cadena de bloques Bitcoin y la criptomoneda BTC. Naturalmente, empiezan hablando de los exchanges de criptomonedas antes de pasar a hablar de las tarjetas que ofrecen cashback de BTC. Esta parte del informe es prácticamente un catálogo de todos los diferentes productos y servicios que utilizan BTC. Es una lista extensa en la que no entraremos por cuestión de tiempo, pero que merece la pena consultar si estás interesado en añadir más BTC a tu vida, incluido el pago de tus facturas en BTC en vez de con dinero fiat. No estamos seguros de por qué alguien gastaría un activo que se revaloriza, pero bueno, cada uno a lo suyo. Lo sorprendente es que incluso mencionan algunos monederos Bitcoin que ofrecen privacidad, pero debes saber que no todos estos monederos son iguales. Puedes consultar nuestro reciente vídeo sobre la censura de Bitcoin si quieres saber de qué estamos hablando. En la sexta parte del informe, los autores exploran, citamos, llevando al Bitcoin el activo más allá de Bitcoin, la red. Si te preguntas qué significa esto, los autores empiezan con un ejemplo innovador, el staking de BTC. Esto implica bloquear BTC en Bitcoin para asegurar una cadena externa de prueba de participación. Esto es más importante de lo que parece porque este sistema permite prescindir de los puentes de BTC. Al mismo tiempo, permite a los poseedores de BTC obtener un rendimiento de sus participaciones, algo que encanta a los inversores institucionales. Noticia de última hora, la rentabilidad es la razón por la que a los inversores institucionales les gusta tanto la prueba de participación de Ethereum. Esta tecnología verdaderamente revolucionaria es obra de un proyecto de criptomonedas llamado Babylon y presagia un futuro en el que las cadenas de bloques de prueba de participación como Ethereum estarán aseguradas por BTC. Hay quienes dirán que esto es inevitable si el BTC se convierte en una de las monedas de reserva del mundo a la par que el dólar. Pero volvamos a los puentes de BTC. Por el momento, estos puentes siguen siendo la principal forma en que la gente utiliza BTC fuera de la cadena de bloques de Bitcoin. Los autores repasan algunos ejemplos de protocolos puente de Bitcoin y su creciente popularidad, algo esperado dado el estatus de refugio seguro de BTC dentro del sector de las criptomonedas. La séptima parte del informe trata sobre los ETFs de Bitcoin al contado que han estado en el centro de atención durante los últimos meses y probablemente seguirán estándolo en un futuro próximo. Parecen hacer un comentario irónico sobre la ofensiva de la SEC contra las altcoins a la vez que dejan pasar a BTC. A continuación, repasan los pros y los contras de este hito histórico, concretamente del hecho de que el precio del BTC subirá, pero que también podría ser acaparado por las instituciones. Los autores sostienen que la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado no pondrá en peligro el activo y se esfuerzan por explicar el potencial del precio. También argumentan que los inversores institucionales ven ahora al BTC como un depósito de valor y no como un activo de riesgo. Citan como prueba los comentarios de Larry Fink, el CEO de BlackRock, de que la subida de BTC es una, citamos, huida hacia la calidad. No obstante, si eres seguidor de este canal, sabrás que el BTC podría seguir considerándose un activo de riesgo. Para ser justos, los autores también lo reconocen. Citamos, los inversores institucionales han adoptado un enfoque más cauto y algunos han optado por reducir la exposición al Bitcoin como clase de activo. Por tanto, aunque está ganando adeptos, la esfera institucional todavía tiene que aceptar plenamente la idea del BTC como una forma de oro digital. En la práctica, esto significa que el BTC puede estar más correlacionado con otros activos de riesgo como las acciones tecnológicas cuando se aprueben los ETFs de Bitcoin al contado. El motivo es que la mayoría de las instituciones probablemente incluirán al BTC en la misma cesta de estos otros activos de riesgo. Esto podría retrasar la transición del BTC para convertirse en verdadero oro digital. En la parte final del informe, los autores hablan de otra tecnología incipiente de Bitcoin, la llamada máquina virtual de Bitcoin o BitVM. Lógicamente, la BitVM permitirá aumentar la funcionalidad de los contratos inteligentes de Bitcoin, poniéndola en competencia más directa con otras criptomonedas que soportan máquinas virtuales como Ethereum. La BitVM fue propuesta por un desarrollador de Bitcoin llamado Robin Linus y es efectivamente un tipo especial de tecnología Rolab que incluye el soporte de los contratos inteligentes. La mayor ventaja de la BitVM es que no requiere una bifurcación suave para implementarse. Podría ser añadida de forma sencilla a Bitcoin tal y como existe hoy en día. Aunque hay quienes ensalzan a la BitVM como citamos el descubrimiento más emocionante en la historia de Bitcoin, hay otros que se muestran escépticos por los problemas imprevistos que podría traer a Bitcoin. Hasta ahora, no obstante, parece que los críticos no tienen pruebas concretas que justifiquen sus preocupaciones. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar los próximos moonshot en el ecosistema de Bitcoin? La respuesta está en todas las tecnologías mencionadas anteriormente. Cadenas laterales, aplicaciones que utilizan la Lightning Network, protocolos DeFi que utilizan los BRC20 y similares. Ten en cuenta que el ecosistema de Bitcoin parece estar en una fase similar a la de Ethereum cuando estaba dando sus primeros pasos. Lo que esto significa es que los proyectos y protocolos de mayor calidad aún están por ser descubiertos. En la mayoría de los casos, estos proyectos y protocolos ni siquiera existen todavía. La buena noticia es que si prestas atención a lo que ocurre en el ecosistema de Bitcoin, deberías ser capaz de identificar el próximo ORDI, el próximo NFT o BRC20 que podría multiplicar su valor por mil. La mala noticia es que esta investigación no es muy fácil de hacer e interactuar con estas tecnologías sigue siendo objetivamente difícil. El lado positivo es que si puedes digerir la experiencia de usuario de estas primeras dApps y protocolos de Bitcoin, estarás perfectamente posicionado para obtener beneficios. En cierto modo, serás uno de los primeros en adoptar Bitcoin, aunque BTC lleva existiendo desde hace 15 años. No obstante, parece que el crecimiento del ecosistema de Bitcoin no ha hecho más que empezar. Esto significa que tienes una segunda oportunidad de ser como aquellos primeros poseedores de BTC, ensuciarte las manos, participar en el ecosistema de Bitcoin y ganar cantidades incalculables de dinero durante los próximos años. Todo lo que tienes que hacer es ponerte manos a la obra. Y hasta aquí el video de hoy. Si has aprendido algo nuevo, dale al botón de me gusta para hacernoslo saber. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas aprendan, tómate un segundo para compartir este video con ellas. Tanto si estás acumulando satosis como si estás haciendo trading con criptomonedas, la página de ofertas de CoinBureau tiene algo para ti. Tienes descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60 por ciento, junto con bonificaciones de registro de hasta 40 mil dólares en los mejores exchanges. Solo para los espectadores de este canal. De nuevo, el enlace está abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.